El monto anual es igual al sueldo a retener por el porcentaje dividido de 100. Por ahora se parecen un montón. Y el monto mensual es igual al monto anual partido de 12. ¿Cómo lo vamos a mostrar? No vamos a mostrar los resultados, serían geniales mostrarlos en HTML. Eso se escapa un poco de lo que estamos haciendo. Ya lo haremos, así que lo vamos a hacer como lo hemos hecho en Python, mostrándolo por la consola. Y vamos a montar estos mismos console.log. El sueldo anual. Dos puntos barra T más el sueldo. Aquí recordamos que la concatenación la tenemos que hacer nosotros. Y sería copiar todo esto y pasarlo aquí. Donde dice print le vamos a poner un console.log. Aquí le vamos a poner console.log, comillas, comillas. Y aquí la única cosa es que en lugar de separados por coma, lo vamos a poner donde está la coma, un más. Y vamos a lanzarlo. La única diferencia por ahora es que podemos confiar, si la cosa no es muy complicada, en que Javascript nos va a gestionar bien los tipos. Lo limpio y lo lanzo.